Primerita Canta zamba, que el corral se va quedando dormido Canta, que tu canto zamba silbe por los caminos Toda la grecia armonía que tienen los pagos míos Que todo canta en mi tierra, selva, valles, monte y río Cuando siento en las guitarras zamba, zamba, zamba Se me alegra el corazón y canto Zamba, zamba, se me alegra el corazón y canto Zamba, zamba, cuando chango pastoreando cabras Solo siento que el tuntún de los encerros canta Zamba, zamba, que el tuntún de los encerros canta Zamba, 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 zamba Los ríos de tus cantos hace el viento zamba Y en las ramas de los talas silba Zamba, zamba Y en las ramas de los talas silba Zamba, zamba El recuerdo de mi madre santa Vuelve zamba Y en el aire del pañuelo canta Zamba, zamba Y en el aire del pañuelo canta Zamba, zamba El recuerdo de esa edad querida Trae, zamba, zamba Con las penas que nos da el olvido Zamba, zamba Con las penas que nos da el olvido Zamba, zamba Otra volvido Otra volvido Cerros, ríos De tus cantos hace el viento zamba Y en las ramas de los talas silba Zamba, zamba Y en las ramas de los talas silba Zamba, zamba Y en las ramas de los talas silba